Dos mil años atrás había alguien que disponía unas letras grabadas en el frontón del Partenón que son absolutamente irreprochables, como es, por ejemplo, la correcta distribución de las letras. Aquí no tenía ganas de criticar, pero ya que estamos aquí, en Madrid, permítanme que les diga que si ustedes van, pasan por delante del glorioso edificio de la Audiencia Nacional, podrán ver que entre estas dos palabras podría pasar un autobús, y esto es verdaderamente una chapuza. Si no fuera que este sagrado edificio tiene otro error todavía peor, y es que su leyenda contiene tres letras N, no se lo creerán, pero las tres están cabeza abajo.